Chueva esta mañana, te acabas de marchar Sé que ya nada va a ser igual Chueva esta mañana y no lo puedo asimilar No sé, no sé, no sé qué va a pasar Si tú no estás, si tú te vas Si tú te vas, no sé qué voy a hacer Si tú te vas, me quedo a la mitad Si tú te vas, me quedo como Nueva York Sin electricidad, como un brócoli sin sal Si tú te vas, si tú te vas Ya no estás, tú ya no estás Chueva esta mañana, me encuentro sola Al lado de tu sombra que está tarde, mi amor Desear ser más fuerte, no aferrarme tanto a ti Poder resignar a mi pobre corazón Si tú no estás, si tú te vas Si tú te vas, no sé, no sé qué voy a hacer Si tú te vas, me quedo a la mitad Si tú te vas, me quedo como Nueva York Sin electricidad, como un brócoli sin sal Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ya no estás Tú ya no estás Si tú te vas, mi amor Yo no sé, yo no sé ni quién soy Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí, ¿qué hago yo? Si tú te vas, no sé qué voy a hacer Si tú te vas, me quedo a la mitad Si tú te vas, me quedo como Nueva York Sin electricidad, como un brócoli sin sal